¿Qué es el sentido de la relación sexual en la pareja? Los sentidos tienen una importancia fundamental en las relaciones sexuales en la pareja porque olemos a la pareja, lo tocamos, lo miramos, lo sentimos, nos movemos con él en la cama, ¿verdad? O en donde toque, estarse moviendo y finalmente también lo saboreamos en el beso, en la experiencia de chupar, de lamer, de tocar a través de la lengua y de los labios. Entonces yo creo que es una parte muy importante en toda relación y todos los sentidos participan en esta experiencia para darnos placer erótico, sexual y amoroso también. Y si hablamos también de hacer una danza erótica, pues ahí es muy, muy, muy erótico estar moviendo la cadera y estar mirando que el otro mueve la cadera para ti, independientemente del sexo o del género, ¿no? Porque luego creemos que es solo la mujer la que tiene que bailar, pero también los hombres, cuando mueven la cadera también nos excitan, por lo menos algunas mujeres. Entonces, esta parte de lo senso perceptivo, de lo sensual, es muy importante en toda relación sexual, todo el tiempo, porque ahí está, ¿es parte de qué? Parte del cuerpo. De hecho, el movimiento de las manos es lo que conquista, lo que seduce, lo que nos permite acercarnos al otro. Ok, las recomendaciones para las personas que puedan experimentarse y apropiarse de su corporalidad y de su sexualidad tienen que ver primero con respirar. Es lo primero que hacemos al venir al mundo. Entonces, en esta parte de cuando respiro, me doy tiempo de que mi espíritu regrese a mí, eso significa la palabra respirar, que el espíritu regrese, ¿no? Una vez que estamos en esta parte, me puedo permitir empezar a percibir internamente mis sentidos, a percibir mi piel, a percibir cómo el aire entra o sale por mi nariz, a percibir mi gusto, a cómo está a mi alrededor a partir de la vista. También percibimos nuestra experiencia del movimiento, como camino o cómo estoy sentada, cómo me puedo levantar, cómo me puedo acostar, cómo puedo estar con la pareja en la mejor forma, ¿no? Ya hablando de la relación erótico-sexual. Entonces, lo primero es, me doy cuenta de que estoy presente a través de mi respiración y me doy cuenta de que estoy presente a través de mis sentidos. Primero conmigo, porque si no estoy conmigo, no puedo estar con el otro. Entonces, en esta apropiación, ¿de qué? De mis sentidos, de mi sensualidad, de mi alma que se expresa a través de esto. Si usted nos acaba de sintonizar, el tema de hoy es el mapa de la seducción. Y lanzamos una pregunta al aire antes de ir a corte. ¿Es lo mismo sensualidad que erotismo? Doctora. No es lo mismo, pero están grandemente relacionados, Vero. Sensualidad es la capacidad con la que todo mundo nacemos de sentir, de percibir a través de los cinco sentidos, ¿no? Vista, oído, tacto, gusto, olfato. Entonces, todas las personas somos sensuales porque tenemos la capacidad de sentir y esas sensaciones pueden ser agradables, desagradables, muy placenteras, incómodas. El erotismo son esas mismas sensaciones, la capacidad que tenemos de todas esas sensaciones que recibimos y aparte meter la imaginación que nos provoquen deseo sexual o excitación. Entonces, erotizar las sensaciones es precisamente ejercer el erotismo. Entonces, todas las personas tendríamos que ser o tener esa capacidad de ser muy eróticos porque de nosotros depende que lo que yo estoy viendo y lo puedo estar viendo simplemente como la imagen de una persona, yo esté observando a lo mejor los movimientos, la ropa, la sonrisa y que luego yo me permita que eso me provoque excitación o deseo. Entonces, supongo que las personas tenemos gustos diferentes y habrá quien un estímulo sea más efectivo que otro. Definitivamente y por eso siempre hay que agregar la palabra efectivo, decía Juan Luis Álvarez Gallú, el estímulo sexual efectivo, porque si decimos estímulos sexuales en general, no todo lo que a ti te gusta me puede gustar a mí, no todo lo que les gusta a las mujeres les gusta a los hombres o a los hombres y a las mujeres, viceversa. Somos diferentes, entonces cada quien tenemos que buscar nuestros estímulos eróticos o sexuales efectivos para nosotros mismos y esto nos, sin embargo, hay zonas comunes de lo que hablábamos en el bloque anterior de zonas que se han llamado erógenas y que son zonas más sensibles que el resto del cuerpo. Tenemos para ello una animación muy interesante que me gustaría que viéramos donde va describiendo paso a paso las zonas más sensibles del cuerpo, ¿no? A ver, ver, avicemosla. Sí, y vamos a ir viendo cómo se van iluminando con un color estas zonas, ¿no? Y entonces estamos viendo ahí el óvulo de la oreja, los labios, el cuello, las mamas, los pezones, la cara interna del brazo y el antebrazo, como está ahí también, la cara lateral del tronco, el vientre y la cara interna del muslo, ¿no? Esas son zonas comunes. Comunes, de mayor sensibilidad y erógenas. Sin embargo, tendríamos que agregar las de cada persona. A lo mejor yo pudiera sentir, tener una gran sensibilidad erótica, no sé, la palma de la mano y entonces, bueno, esa sería también la zona erógena para mí, ¿verdad? Y si decíamos que algunas son aprendidas, entonces valdría la pena como empezar a experimentar o a explorar para ver qué zonas sí me dan placer y qué zonas digo, pues sí, pero no tanto. Sí, definitivamente, buscar el estímulo sexual efectivo de cada quien, ¿no? Tanto como persona y, bueno, también en este aprendizaje inclusive de género o lo que yo he visto, que bueno, que a veces son buenos tips, pero sí tendríamos que comunicarlo mucho con la pareja, qué te gusta a ti y qué me gusta a mí, porque sucede que a veces las parejas empiezan a desvitalizarse en la cuestión erótica y luego el hombre dice, a ver, ¿cómo le hago para que nos excitemos un poquito más o tengamos más deseo? Y va y renta una película pornográfica, por ejemplo. Y a las mujeres no hemos aprendido mucho a disfrutar la pornografía, entonces sale contraproducente. Tenemos que ver qué es lo que a ti te excita, qué es lo que a ti te erotiza, qué es lo que te causa deseo y excitación y qué es lo que a mí me causa deseo y excitación, porque no se trata de comprar una revista y decir, va a reaccionar aquí cuando yo le bese la oreja, porque hay mujeres, por ejemplo, es una zona muy frecuente, las mujeres que les agrada, pero hay mujeres que un beso en la oreja les incomoda y les molesta, ¿no? Claro. Y sí, empezar a explorar en pareja y si en pareja decidimos de manera consensuada experimentar cosas como un poco más visuales o tocarnos otras partes, pues había que experimentar. Definitivamente, porque en la cuestión del erotismo y de los estímulos sexuales efectivos intervienen los cinco sentidos, Vero, entonces es muy importante hablar del olfato, la vista, el oído, el tacto, cada uno tiene su particularidad, ¿qué vamos a tratar esto? Ah, pues vamos al corte y de regreso comenzamos con los sentidos, ¿le parece? Claro que sí. El mapa de seducción. Quédese con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!